Ok. El problema dice lo siguiente, muchachos. Dice, encontrar las ecuaciones, decía, o sea que buscar todas las ecuaciones, de dos planos paralelos que equiditan cuatro unidades del plano de ecuación vectorial X, Y, Z igual 1, 1, 1 más T por menos 1, 1, 2 más S por 2, 1, 1. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer lo primero que hay que hacer aquí en este tipo de ejercicios. Es hacer un análisis geométrico de esto. Es decir, yo tengo un plano dado. Este plano yo lo conozco. Imagínense que esta hoja de papel que estoy dibujando aquí corresponde a un plano. Este es el plano pi. ¿Qué voy a hacer yo? El plano pi, el plano que yo conozco, este, ¿no? Que aquí está cuatro unidades del plano pi. Vamos a llamar pi a este plano. Este que está aquí. Y me están pidiendo dos planos. Uno que está paralelo, por supuesto. Uno que está aquí arriba. Y otro que está aquí debajo. ¿Verdad? De tal manera que esta distancia sea cuatro unidades y esta distancia sea cuatro unidades. ¿Verdad? ¿En eso están claros todos conmigo? Giselle, ¿eso lo tienes claro, hija? Sí, pero... Perfecto. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer para tener una idea clara del problema. Entonces, para la ecuación de un plano, vamos a hacer el análisis por el plano de aquí arriba. Vamos a llamar pi uno el plano superior. Y el análisis que hagamos para este es exactamente el mismo que vamos a hacer por el de abajo, que lo voy a llamar pi dos. ¿Ok? Para la ecuación de un plano, ¿qué elementos necesito yo? Necesito un punto y dos vectores generadores, o un punto y un vector normal al plano. Yo en el plano que me dan, tengo dos vectores generadores. Vamos a decir que este es uno y este es el otro. Que son los vectores que me dieron. Menos uno, uno, dos. Y el otro que es dos, uno, uno. Entonces, yo con estos dos vectores generadores, que están aquí aclados en el origen, ¿verdad? Yo puedo generar el de arriba o el de abajo también. Sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, el problema real es obtener un punto en este plano. Obtener un punto que esté en este plano. Vamos a llamar este punto que yo no conozco. Voy a llamar ese punto... X0, Y0, Z0. ¿Ok? Ese punto es el que yo no conozco. Necesito un vector normal. Bueno, con estos dos vectores, yo puedo obtener el vector normal. ¿Sí? Lo puedo buscar aquí el vector normal. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es buscar el vector normal plano pi. Si aquí me dan la ecuación carteseada una vez, es más fácil sacar el vector normal. Pero yo se los di un poquito más complicados para que pensaran, ¿no? El vector normal al plano pi, vamos a poner npi, es el producto vectorial de los vectores generadores menos 1, 1, 2, cruz, 2, 1, 1. ¿Cuánto da esto? Vamos a ver. Sería... Vamos a ponerlo aquí, después lo borro. Aquí coloco IJ acá. Aquí coloco menos 1, 1, 2. Y aquí coloco 2, 1, 1. Entonces, en dirección de I, que es la primera componente, sería este determinante, ¿no? 1 menos 2, daría menos 1. En dirección de J sería menos 1, menos 4, daría menos 5, quedaría 5 porque es la posición impar. Y en dirección de K sería menos 1, menos 2 sería menos 3. Verifiquen, por favor, que no me haya equivocado. Por si acaso, perdón. Este sería el vector normal. En realidad es un vector normal porque hay infinitos vectores normales. Puede ser más largo que ese, puede ser en lugar de A cruz B, B cruz A, etc. Pero este sería un vector normal. O sea, que yo tengo un vector que está aquí. Que está, digamos, aquí. Pero generalmente, yo lo dibujo aquí, pero está aquí anclado en el origen. O sea, si por aquí está el origen de coordenada, el vector está aquí anclado en el origen. Este es normal. Entonces, ese vector es normal a este plano y a este plano. O sea, que ese mismo vector no sirve para resolver el problema. ¿Están conmigo hasta ahí? Dicel, ¿tienes eso claro? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué nos está faltando? El punto. Entonces, vamos a hacer el análisis para el punto. ¿Qué sé yo de este punto? Lo único que yo sé es que está a cuatro unidades del plano de aquí abajo, ¿verdad? Ese es el dato importante que tengo yo. Entonces, me construyo una recta que pase por este punto. Una recta, vamos a llamar esta recta L. Una recta vertical. Porque la distancia la voy a venir en forma vertical, ¿no? Si la distancia no la mido yo en diagonal, ¿no? O sea, la distancia de este plano no es esto. Es esto de aquí, ¿no? Lo más cortico, ¿no? Entonces, me construyo esa recta vertical. Por eso también me salió un poquito torcida, pero bueno, es vertical, ¿no? Me construyo la recta L. Voy a construir una recta L de ecuación XYZ, ¿sí? Igual a un punto. ¿Qué punto voy a usar? Puedo usar este, pero este punto no lo conozco, ¿verdad? Entonces, voy a usar más bien el punto que conozco en el plano de abajo, ¿verdad? Que conozco el punto 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces, no me construyo esta. Vamos a hacer lo siguiente. Si no, que me construyo una recta vertical. Ah, es que no quería borrar esto. No importa. Déjame hacer lo siguiente. Me construyo una recta vertical que pase por el punto que conozco aquí, que es el punto 1, 1, 1, 1, 1. Me construyo esta recta, que de esta tengo más datos. Y ahí voy a intersectar. El punto que consigue aquí no importa porque el punto es arbitrario. Ese es el mismo X, 0, Y, 0, 0, 0 que estoy buscando, ¿no? Entonces, el punto sería XYZ igual... ¿Cuál es la ecuación de la recta? X igual a P más T por A, ¿verdad? Un punto que voy a tomar, repito, el punto del plano, que es 1, 1, 1, que lo conozco. Y es un parámetro Rho, T, S, M, el nombre que usted quiera darle, pero como yo use T y S aquí, uso otro parámetro distinto aquí. Por el vector director. ¿Quién sería el vector director? Ay, ¿quién será el vector director? Es normal. Es normal, es normal. Es normal que lo tengo aquí, ¿no? Este me hace que la recta sea vertical, ¿verdad? ¿Cuál es ese vector normal? El producto cruz que tengo aquí, ¿verdad? Que sería menos 1, 5, 3. Y tengo una ecuación para la recta. Vamos a marcarla por aquí. ¿Ok? Esto lo tienen claro todo. Voy a guardar esta paginita en un PDF y vamos a continuar. Bueno, vamos a borrar de este lado para hacer un espacio. Repito, voy a centrar todos mis esfuerzos en obtener un punto en el plano superior. Y van a ver qué pasa que ahí saco todos los puntos, ¿no? Ya tengo la ecuación de la recta, ¿verdad? Por eso necesitan el vector normal y el punto, ¿no? Entonces, este punto que yo tengo aquí arriba, que es el que estoy buscando, ¿verdad? Otra cosa, no sé qué se me hizo. Este punto que tengo aquí arriba, este que está aquí, es el que no conozco. ¿Qué sé yo de él? Que él esté en la recta. O sea, él satisface esta ecuación. Y también está a 4 unidades del punto 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Este, la ecuación sería lo siguiente, ¿no? Sería X es igual a 1 menos Rho. Y es igual a 1 más 5 por Rho. Y Z es igual a 3 a 1 más 3 por Rho. ¿Sí? Yo tengo estos datos. Si yo conociera cuánto vale Rho, para un valor específico, sabría cuánto vale X0, Y0, Z0. Aquí voy a poner una vez X0, Y0, Z0, ¿no? Porque sé que el punto satisface. Si yo quiero dejar X, Y, Z en general, estas variables son mudas, ¿no? Pero vamos a poner X0, Y0, Z0 para que sepan que me refiero al punto que está aquí arriba, ¿no? A este que está en el plano. Lo que yo sé de este punto, ¿verdad? Es que la distancia, la distancia del punto 1, 1, 1, que está en el plano, ¿verdad? A ese punto nuevo que yo no conozco, que es el punto X0, Y0, Z0, es 4 unidades. Eso lo conozco. Y aquí es igual a esta distancia. Bueno, calculamos. Esta es la raíz cuadrada de, ¿sí? X0 menos 1. X0 menos 1 al cuadrado. Más Y0 menos 1 al cuadrado. Más Z0 menos 1 al cuadrado. Igual a 4. Y, ¿sí? Está conmigo. Bueno, aquí lo puse al revés, pero puede ser 1 menos X0 o X0 menos 1. Es lo mismo, ¿no? La distancia de A hasta B es la misma que de B hasta A. Ustedes están claros en eso, ¿verdad? Giselle, ¿está clara eso? Sí. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, pero... Bueno, entonces ahora vamos a ver cuánto vale Rho. Que es lo que estoy buscando, ¿verdad? ¿Cómo consigo Rho? Fíjate que de aquí tú sacas rápidamente que X0 menos 1 es Rho. De aquí saca que Y0 menos 1 es 5 Rho. Y de aquí saca que Z0 menos 1 es 3 Rho. O sea, puedes reemplazar X0 y X0 es 0 que adentro, ¿no? Te va a quedar aquí Rho al cuadrado más 5 Rho al cuadrado más 3 Rho al cuadrado. Rho al cuadrado igual a 16, ¿sí? Porque le va a quedar cuadrado a los dos lados, ¿no? Y esto es Rho al cuadrado más 25 Rho al cuadrado más 9 Rho al cuadrado igual a 16. Esta es una vulgar cuenta, ¿no? ¿Esto sería cuánto? 25 y 9 son 34 y 1 35, ¿verdad? 35 Rho al cuadrado igual a 16. Y aquí despejo Rho. Rho al cuadrado vale 16 sobre 35. Quiere decir que Rho vale más o menos la raíz cuadrada de 16 sobre 35. Y como da más o menos, me dan dos soluciones. Para el signo más obtengo el punto que está aquí arriba. Y para el signo menos obtengo el punto que está aquí abajo. Uno arriba, uno abajo. Y tengo las dos soluciones. ¿Estamos claros? Una vez que yo tengo Rho, ¿verdad? Yo tengo Rho. Entonces yo conozco el punto, ¿verdad? Ya calculé Rho. Voy a buscar el punto. ¿Cuánto vale el punto? Bueno, en realidad hay dos puntos. Voy a hacer el análisis para uno y ustedes terminarían el otro. Entonces decimos, una vez que llego hasta ahí, digo, entonces X0 vale 1 más raíz cuadrada de 16 sobre 35. Y0 vale 1 más 5 raíz cuadrada de 16 sobre 35. Y Z0 vale 1 más 3 raíz cuadrada de 16 sobre 35. Esto me da tres numeritos. No voy a decir cuánto. Ustedes lo calculan con su calculadora. Número aproximado, no sé. Pero me da... No sé. Saquen la cuenta ahí. Porque me da flojera sacar la cuenta mentalmente. Tienen tres puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación del plano? La ecuación del plano pi, que es la que estoy buscando. ¿Cuál sería? X, Y, Z, menos el punto, que es estos tres valores que me dieron ahí, que ya los conozco, son tres valores numéricos. Producto escalar con el vector normal, que lo conozco. ¿Cuánto era el vector normal? Que ya lo borré de aquí. ¿Cuánto era el vector normal? Menos 1, 5, 3. Menos 1, 5, 3, verá. Aquí lo tengo aquí exactamente. Por menos 1, 5, 3, igual a cero. Y esto era una cuenta resto. Ya esa es una ecuación, de hecho, ¿no? Pero si le pedían todas las ecuaciones, ustedes seguían sacando la cuenta. Por menos 1, 5, 3, igual a cero, etc. ¿No? Entonces, yo creo que... De ahí en adelante, lo demás es coser y cantar. Porque nada más multiplicar y agrupar los términos, ¿no? Y esa era una solución. ¿Cuál era el segundo plano? Usando el signo menos, con el signo menos, con lo cual el signo menos aquí, pim, 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 daban otro punto diferente y hacían la misma cuenta. ¿Estamos claros, Giselle? Sí, pero fue una pregunta. Dime. Ayer decía que pongamos tres ecuaciones. ¿Se refiere a o sea... A la ecuación cartesiana. A la ecuación, claro. ¿Cuáles son las tres ecuaciones? La primera que yo coloco, que es X menos el punto por N igual a cero. Esta es la ecuación normal, ¿verdad? Después venía la ecuación vectorial y después la ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana era multiplicar aquí y agrupar, ¿no? Que le iba a dar a X más BY más 60 igual a cero. Y la vectorial era X igual al punto que es el que consiguieron aquí, ¿verdad? El X0, Y0, Z0, más T. Y usaban los generadores que tenían aquí arriba. Porque estos generan los dos planos. Ok, perfecto. Gracias. Ya. La idea mía es que ustedes sepan manejarse con las tres ecuaciones. De una para otra. Ok. Tanto para las rectas como para el plano. ¿Hay alguna pregunta adicional? Entonces, ¿qué les pregunté yo a ustedes en el taller? Les pregunté rectas. Plano combinado con recta. Por ejemplo, uno que no intersectaron los dos planos. Uno de los ejercicios que decía. O sea, hallar la distancia de un punto a la recta que es la intersección de los planos y le da a dos planos. Ahí se pelaron casi todo. Casi nadie sacó los puntos completos. Algunos sí hicieron la cosa bien completa, pero muy pocos, ¿no? ¿Cómo intersectamos dos planos? Vamos a hacer un ejercicio de este tipo para que practiquen. Vamos a darle un plano, digamos, XYZ igual a cero. Y le pido hallar, como decía en el taller, la distancia del punto, vamos a poner 0, 0, 0, 0 a la recta L. Donde L es pi 1 intersectado con pi 2. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero es que hallar la intersección. Si yo no halló la intersección de los planos, estoy frito. Nunca voy a poder hallar la distancia. Entonces, como ejercicio, búsqueme la intersección de estos dos planos. Solamente hubo un grupo que lo hizo bien. Voy a pausar para que busquen la intersección. Para interceptar estos dos planos, lo primero que hay que hacer es que vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones, de ecuaciones cartesianas. En el plano pi 2 ya tengo la ecuación cartesiana. Entonces, para el plano pi 1, lo primero que debo hacer es obtener, a partir de la ecuación vectorial, que es la que tengo acá, esta que tengo aquí, que se llama ecuación vectorial, obtener la ecuación cartesiana del plano. Eso se los enseñé a hacer. Hagan el producto cruz de estos dos vectores y busquen el vector normal como a cruz b. Y con el vector normal y el punto, hacen x, que es x, y, z, menos el punto, producto escala con el vector normal igual a cero, y buscan la ecuación cartesiana. Entonces voy a darles un tiempito para que entiendan primero buscar la ecuación cartesiana de pi 1. Buscan la ecuación cartesiana de pi 1. Entonces, primero buscamos el vector normal, repito, ¿verdad? Usted podría escoger a cruz b o b cruz a, ¿no? Pero coloco, por ejemplo, aquí, i, j, k, que es e1, e2, e3, ¿verdad? 1, menos 1, 0, y el segundo queda 0, 1, menos 1, ¿verdad? En dirección de i sería 1, menos 0, en dirección de i queda 1. En dirección de j queda menos 1, queda 1 otra vez, porque es el impar. En dirección de k queda 1, 1, 1, 1. O puede darte menos 1, menos 1, menos 1, que es si hubiese hecho vector j. Entonces, este es el vector normal y el punto es este, 0, 1, 1. Entonces, así es la ecuación x, y, z, menos 0, 1, 1, producto escalar con 1, 1, 1, igual a 0, ¿verdad? Aquí te queda x, y, menos 1, z, menos 1, multiplicado escalarmente por 1, 1, 1, 1. Eso me va a dar igual a 0. Y la ecuación va a ser, entonces, x, más y, menos 1, más z, menos 1, igual a 0. Que la puedo escribir como x, más y, más z, x, más y, más z, igual a 2, ¿verdad? Entonces, esa ecuación es la que voy a colocar aquí. ¿Ya? x, más y, más z, igual a 2. Entonces, para allá la intersección lo que voy a hacer es resolver un sistema, un sistema sencillísimo, del cual se supone, ustedes ya son expertos en hacer sistema de ecuaciones porque lo vieron en el primer parcial. Se supone que ya ustedes aprobaron ese parcial y que todos validaron ese objetivo. Y si no lo saben hacer, pues toca practicar, ¿no? Toca practicar. Este es un pobre sistemita. Muy sencillito de hacer. La matriz del sistema la escribo aquí. Escribí esta ecuación arriba para no tener que cambiar la fila, ¿no? 1, 1, 1, 1, 2. Y debajo escribo 2, menos 1, 1, 0. Reduzco por fila, hago ceros hacia abajo. Cambio F2 por F2 menos 2, F1. Queda 1, 1, 1, 1, 2. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 2, queda menos 3. 1 menos 2, queda menos 1. Y 0 menos 4, queda menos 4. Aquí, ¿verdad? Después, divido por 3 esta. Divido por 3 y me va a quedar. 1, 1, 1, 2, 0, 1, un tercio, 4 tercios. Divido por menos 3, ¿no? La operación aquí fue cambiar F2 por menos un tercio de F2. Y con este 1 hago ceros arriba, ¿verdad? Cambio F1 por F1 menos F2. Para buscar la forma canónica, ¿no? Acuérdense que estoy aplicando aquí Gauss-Jordan, aquí resto, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 tercio son 2 tercios y 2 menos 4 tercios son 6 menos 4 es 2 tercios. Revisen si me equivoqué en alguna cuenta. Quiere decir que este sistema equivale a esto que tengo acá, vamos a borrar aquí y busco la solución del sistema. La solución del sistema es X más 0Y, que no aparece, más 2 tercios de Z igual a 2 tercios y 0X más Y más 1 tercio de Z igual a 4 tercios. Aquí el rango de la matriz es 2, igual al rango de la ampliada, el sistema tiene solución, si no, no se intersectaban. Y es menor que el número de incógnitas, que es 3. Así que hay 3 menos 2 igual a una incógnita libre, que corresponde a la que no tiene LIDER, que es la Z. Entonces a la Z la voy a llamar el parámetro T. Escribo ese parámetro T aquí, me va a quedar que X entonces es 2 tercios de T negativo, más 2 tercios. O sea, pasé esto a restar. Esto no aparece, obviamente, ¿no? Y Y, paso este a restar, es igual a menos 1 tercio de T más 4 tercios. Puedo escribir entonces una intersección. ¿Cuál es la recta intersección? La recta L que estoy buscando es de ecuación. X, Y, Z. ¿Cuánto vale X? 2 tercios menos 2 tercios de T. ¿Cuánto vale Y? 4 tercios menos 1 tercio de T. ¿Y cuánto vale Z? Z vale T. ¿Verdad? Entonces separo los números 2 tercios, 4 tercios, 0, más menos 2 tercios de T, 0, menos 1 tercio de T, 0, T. Y eso va a ser al final del día, 2 tercios, 4 tercios, 0, más T por el vector, menos 2 tercios, menos 2 tercios, ¿verdad? Menos 1 tercio, 1. Entonces, esta es la ecuación, este es el punto, y este es el vector del vector. Esta es la ecuación X igual a P más T por A. Esta es la ecuación de la recta buscada. ¿Ok? Una vez que tengo la ecuación de la recta L, voy a proceder a lo que me dice el problema. Hay la distancia del origen a L. Hay que hacer todo un procedimiento. Voy a pausar el video para que ustedes intenten hacer eso. Bueno, ya vieron cómo buscar entonces la distancia del punto de la recta, ¿no? Ahí tenían la recta. Hay un procedimiento estándar para eso. La idea es, el punto exterior en este caso era 0, 0, 0. Tenía una recta L. Construir una recta L' L', que es ortogonal a L, que tiene un vector normal, un vector director ABC, que es ortogonal al vector director de aquí que era, menos 1 tercio, menos 2 tercios, 1, ¿verdad? Entonces, habría que buscar el valor de Q. Q saben que está en la recta. Por lo tanto, Q1, Q2, Q3 satisface que es igual al punto de la recta que era, creo que era 1, 1, 1, más T por el vector director, que es menos 1 tercio, menos 2 tercios, 1. Y saben que el punto está en la recta, o sea que Q1, Q2, Q3, también es 0, 0, 0, más S por el vector director ABC. De aquí despejaban, igualaban estas ecuaciones y despejaban ABC, despejaban ABC y eso lo iban a reemplazar en la ecuación que dice que producto escalar de menos 1 tercio, 2 tercios, 1, por el vector ABC es igual a 0. Aquí les da una ecuación. Entonces, con esta ecuación y la ecuación que obtenían aquí, donde se quedaba dividiendo, despejaban T. Al obtener T, tenían el valor de Q y ya buscaban la distancia de Q a 0, ¿ok? O sea, para la distancia del punto A a la recta. Es la idea para que ustedes hagan las cuentas y las terminen, por favor. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a llamar S el conjunto de las matrices A, vamos a ponerle en general de orden N por N sobre R, matrices cuadradas, tal es que A es simétrica. A es simétrica. Probar que S es un subespacio de las matrices de N por N sobre R. Recuerden que, observación, ustedes lo deben recordar, pero por si se les olvidó, A es simétrica. Es simétrica, sí, solo sí. A es igual a A traspuesta. Es decir, que en lugar de usar esta condición, pueden cambiar por A igual a traspuesta, es lo mismo. Demuestran entonces que ese conjunto S es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de orden N. Recuerden que hay tres pasos que dar. Hay que probar que la matriz nula de orden N por N pertenece a S. Es decir, uno debe preguntarse, ¿la matriz nula es simétrica? Bueno, calcule la traspuesta de la matriz nula. La traspuesta de la matriz nula le vuelve a dar la matriz nula. O sea que la matriz nula es simétrica y pertenece a S. El segundo paso es tomar dos matrices simétricas y probar que la suma es simétrica. Y finalmente la última, tomar un escalar en R y una matriz simétrica y demostrar que lambda por A es simétrica. ¿Ok? Hagan esto. Les voy a dar un tiempito para que lo intenten. Hagan ustedes por favor esto. Hagan esto, ¿ok? ¡Gracias!